Por Dios, ¿Quién está ahí? Soy Spiderman. Bebé Bombón, ¿eres Spiderman? ¡Wow! Oye, ¿te tengo una sorpresa de Halloween? No, yo no soy Bombón, solo soy Spiderman. Ok, te tengo una sorpresa de Halloween, pero tienes que hacer tres retos. ¿Estás listo? Primero, tienes que saltar tres veces. ¿Qué dijiste? Tienes que saltar tres veces, mi amor. Uno, dos, tres. ¡Muy bien! Ahora, tienes que imitar a tu monstruo favorito. ¡Hombre daño, hombre daño! Muy bien, mi amor. Y por último, para que yo te dé tu sorpresa de Halloween, tienes que gritar, ¡Feliz Halloween! ¡Sí, Let's Halloween! Muy bien, entonces ya te voy a abrir para darte estas sorpresas de Halloween, mi vida. ¡Wow! 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 ¡Señor que pedí, mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!